Chico de Bafen para que nos empiece a decir que onda, cuando surge Bafen, que es Bafen? Primero que se presente Hola, hola, ah si, si se oye Hola que tal, soy el buen Telegas Chico de estar aquí con la pandilla Este, bueno, este, soy el bajista de Bafen Y ok, respondiendo a tus preguntas, carnalísimo Bafen surge hace dos años, como tal Este, en un inicio estábamos el baterista Que se llama Igor, este, y su servilleta En un proyecto como de hardcore, hardcore metal, una onda así Y la cuestión ahí, duramos como cinco años echando covers Empezando a hacer cosas originales Pero ya dijimos, no, ya basta del desgreñerío Ya basta del mosh Y ahora vamos con otros greñudos Pero a echar más mosh Entonces dijimos, bueno, vamos a armar una banda de trash metal La banda prácticamente se deshizo Perdimos al guitarro, al vocalista A dos guitarros, el vocalista Ya sabes, como el 95% de las bandas en México surgen en una peda Te encuentras a fulanito de tal Resulta que toca la guitarra Resulta que es igual de pedote que tú Y empiezas a armar desmadre, ¿no? Entonces así fue como conocí al güen, al Edi, al Oaxaco Ya por aquí algunos de ustedes lo han de conocer, al bastardo Que no llegó Y después él, por medio de, ya sabes, igual de los carnales del Chopo Los que casi ni era conocido en el Chopo, el compa Ahí conocimos al compa Y dijo, no, pues yo quiero cantar Yo tengo un desmadre Quiero hacer heavy metal Y nosotros, no, no mames Estás como que muy lejos para llegarle a Dio, ¿no? Entonces dijimos, no, pues mejor vamos a hacer trash metal Tú vos oyes más a trash metal Y así fue como decidimos hacer trash metal Dejamos totalmente a un lado los covers Y nos pusimos a trabajar En lo que nosotros decidimos hacer Y estamos hablando más o menos hace cuántos años Hace dos añitos, más o menos Sí, dos añitos como bafen Ya dos años pisando fuerte En todos los escenarios Los que nos presentamos Ok, bueno, eres tú el bajista ¿Y quiénes más faltan? Ajá, mira, yo soy el burro por delante Y no precisamente por tonto, ¿verdad? Eso es todo Entonces, este, bueno Su servieta ya me presenté Bajista de bafen, teleras En la guitarra está el Oaxaco En la bataca está Igor Y en la voz está el Copa Muy bien Este, pues sí Llevamos dos años rockeando duro Y ahí buscando espacios Y, pues sí, sí Se nos han dado las cosas chido Perfecto Pero ya, Bery, creo que tiene alguna pregunta Pues era precisamente acerca de la temática de las letras Bueno, tengo entendido que empezaron como crossover Ah, sí Y precisamente era por las temáticas de las letras Este, lo de la lucha social El sonido, todo eso Bueno, pues sí, este Si te das cuenta, en el disco Hay una primer parte que es, este Enfocada mucho a la temática social A la crítica Y nosotros nos quisimos enfocar a la sociedad mexicana, ¿no? Este, bueno Yo considero al Trash Metal Como un movimiento social, ¿no? Este No tanto como un movimiento de parrandas O de diversión O de pedotas Como ahora se está manejando Aunque amo a Tancar, ¿no? Claro, o sea, Tancar Pero Tancar también hace crítica social, ¿no? Este Y entonces Yo creo que El Trash ha evolucionado De tal forma De que ahora es Tan vasto Y tan grande Que puedes hacer crítica social Y puedes hablar de una pedota Y puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros quisimos conjuntar esas dos cosas, ¿no? Unirlas Este Agarrar esa temática del Trash De decir, este Yo tengo algo que decirle a la sociedad Tengo algo que expresar, ¿no? De alguna manera Surgió como un movimiento violento, ¿no? Para ir en contra de Era un movimiento contracultural A lo que hicieron los hippies, ¿no? O sea, porque Pues de repente Estos cuantos se dieron cuenta Que el amor y la paz Pues no solucionaban muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas Se dio Vietnam Se seguía dando Nicaragua Seguía Panamá Seguían las intervenciones norteamericanas Este Poniéndole la madre al mundo, ¿no? Entonces La siguiente generación de chavos Decidió Decidió agarrar y decir No, ¿saben qué? Este Pues ya Si el amor y la paz No sirvió mucho Pues Es momento de realmente Expresar lo que sentimos Y expresar esta furia Y este coraje, ¿no? Entonces Nosotros también Nos identificamos con ese ideal Del Trash Metal Y es por eso que Que agarramos ese Esa Esa área, ¿no? Y pues Y por qué Y por qué Pues la sociedad mexicana Pues porque es lo que nosotros vivimos Básicamente Esa es Donde vives Claro Sí, de hecho De ahí mismo viene el nombre Algo así Sí De hecho el nombre se llama Welcome to 500 años Y este Quisimos hacerlo Como de alguna manera De reflejar lo que De lo que trata la portada, ¿no? Y la portada Está muy chida por cierto Ah, gracias Gran conocedora Ya no me la critiquen Esa toda madre Ya me cayó bien Una chela, ¿no? De hecho Ve por ellas Ve por ellas Dice Aquí va a salir por el Ah, no Acá está Acá está Mirati No, de hecho Venía que Su quinto integrante Es precisamente Quien diseñó No, no, no Algo así Que no se adjudique En el disco Que vengan los demás Sí, que vengan los demás Que vengan todos Dijimos Este, bueno El quinto integrante Como tal Es el buen Iván Mando saludos Este Saludo acá a la cámara Este Él es el que se encargó De todo el dibujo Y de las letras Del diseño, ¿no? Los dibujos Como tal O sea Lo que es el arte A lápiz Como tal Este Se encargaron dos personas Este Una se llama Bueno, le decimos El erizo También saludos al carnal Y el otro es el carnalísimo Apache ¿No? En todos ellos Este Son parte de Baffe ¿Por qué? Porque pues Nos ayudaron a hacer este disco Nada más por eso Entonces por eso Los queremos Chinga, ¿cómo no? ¿Qué les parece Si escuchamos una rolita? Para que vayan Para que vayan ¿Pero cómo? ¿Zona de guerra? Ah, ok Bueno, hablando de la temática social Zona de guerra por ahí Vámonos con Las cuestiones Intervención Gringas Pues ahí les va Zona de guerra Esto es Zona Gama Gracias 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 Muchas gracias A ver Si tengo 20 mil Salud No reclamas Porque si no Verga Bienvenido.